Que el otro día me la sabía de verdad Mota, dilo, que no me creen Me la sabía Que no sé, que me ponéis nerviosa Hostia, esto se desmonta Todo tiene un proceso Milagro de la tecnología Que Dios nos asista Hemos caído en manos de un genio Son culiános Con 60 años que tienen ya Tienen los huevos negros Y siguen cantando de dragones ¿La intentamos o qué? Sí, venga, vamos a intentarlo Memoria muscular Atención chicos, vamos a enseñaros lo que significa memoria muscular Te tienes que fijar en el posto Me tocamos a lo metal, ¿no? A lo metal Mariconada este, claro Esto no vale para nada Batería y a tomar por culo Vamos por culo ¿La batería solo? Sí Me afinaré con el bombo A ver si detrás de la canción ¿Qué? A ver si traes las canciones aprendidas, que nomás que me las sé yo.